Dulce horizonte que inspira mi voz y me abraza cada amanecer Tú mi locura, mi lucha y pasión, manantial de esperanza es tu corazón Cuna de vida que ofrece un lugar a cualquiera que quiera llegar Guardas en ti mil memorias porque en tu suelo me viste crecer Cantaré con la fuerza del viento y el mar que te llevo tatuada en mi piel Te llevo en mí con el llano que atrapa tu inmensidad Con el lago doliente que está en la ciudad Con el grito valiente que pidió libertad Te llevo en mí con cada tonada que nos dio Simón Con la vieja mirada que te dice hoy En tu tierra sembré lo que fui No concibo otra vida sin ti Noble sonriente de cálido amor Lienzo bendito por Dios Tierra olvidada de gran voluntad Hasta el último aliento de mi luchará Cantaré con la fuerza del viento y el mar Que te llevo tatuada en mi piel Te llevo en mí con el llano que atrapa tu inmensidad Con el lago doliente que está en la ciudad Con el grito valiente que pidió libertad Te llevo en mí con cada tonada que nos dio Simón Con la vieja mirada que te dice hoy En tu tierra sembré lo que fui No concibo otra vida sin ti No concibo otra vida sin ti Hey yo Hey yo Hey yo Hey yo Hey yo Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh.